Yo esto lo considero como algo que a veces pasa, como un precio que Racing pagó, también lo considero, y voy a seguir haciendo hincapié en esto, lo hice ayer durante la transmisión del Match Day, agradezco a todos los que nos acompañaron y lo voy a seguir haciendo. Es una situación que duele. Nosotros estábamos ilusionados con que entre viernes, sábado o domingo, pero seguramente domingo porque jugamos ayer, la academia iba a jugar un partido por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Bueno, no se dio. No se dio porque hay precios que pagar, porque la irregularidad en algún momento te pasa factura, porque es necesario entender que Racing está en el medio de un proceso. Todo es un proceso, primero y principal. Este es un proceso que tiene 4 meses y 17 días. Literal, 4 meses y 17 días tiene este proceso en Racing. Porque Costas asumió primeros días de enero, confirmados fines de diciembre. Fue una cosa así, creo. Más o menos. Se pudo poner a trabajar, propiamente dicho, a partir del primero de enero. Y creo que hay que saber valorar lo que se logró y tomar nota de lo que falta para poder corregirlo, para poder ser mejor. Y sobre todo entender que en el deporte se fracasa mucho más de lo que se gana. Michael Jordan, traigo un ejemplo del básquet, pero lo podría poner en el fútbol también si ustedes quieren. ¿Cuántos mundiales ganó Messi? ¿Cuántos mundiales ganó? ¿Cuántos jugó? ¿Cuántos ganó? Ganó uno, jugó cinco. Michael Jordan tiene siete anillos de la NBA. No jugó siete torneos, seis. No jugó nada más que seis torneos. Jugué trece temporadas. Ganó la mitad, es una locura. Bueno, las otras trece... Perdón, perdió trece y ganó seis. Es una locura. No jugó nada más que eso. Jugó mucho más. No está bueno fracasar, pero es algo que si vos no le sacás lo útil de ese fracaso, estás volviendo a fracasar de vuelta. Si vos no encontrás la forma de capitalizar este fracaso, de que te sirva para un envión, que te sirva para mejorar tus errores, que te sirva para entender dónde te falta y dónde te sobra, si vos no capitalizás todo eso, ahí sí fracasaste de verdad. Yo creo que Racing tiene un cuerpo técnico capacitado y un grupo de jugadores que también lo está para poder entender que este es un peldaño más en una construcción de algo más grande. Que es lo que debe ser siempre Racing Club Avellaneda. Todo debe ser un peldaño más para poder hacer más grande al club que ayer y menos grande que mañana. Día a día. Y de esa forma poder construir. ¿Puede sonar pasado de positivismo esto que estoy diciendo? Sí, me hago cargo. Pero si me tomo toda la tremenda, si a esto lo transformo en una tragedia, o en una tormenta, aunque el concepto de tormenta como es algo pasivo, la tormenta siempre pasa. ¿Qué razón tenía ese anillo que tenía Julio Grondona? Que todo pasa. Todo pasa. Bueno. Esto también pasará, pero que no quede en la nada. Que sea realmente un peldaño más para la cima en la que tiene que estar Racing Club Avellaneda. más seguido y a nivel internacional. Racing tenía la posibilidad este año de enfrentar cuatro torneos. Copa de la Liga, Liga, Copa Argentina, Sudamericana. Hay un tiro que ya lo usamos. Quedan tres en la cartuchera. Hay que afinar la puntería. Hay que ser más regular. Hay que entender que no siempre te va a salir todo bien. Porque pasa. Y que sea un día quien más.